...tenéis... Hola, soy... Maldita sea, hijo. ¿Está grabando ya o qué? Sí, está grabando. Lo estás haciendo genial, papá. Ya sé que lo estoy haciendo bien. Eres literalmente creación mía, hijo. No necesito que me des tu opinión sobre cómo hago las cosas. Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado.